Un aspecto competitivo en el sentido de quiero lo mejor para mis clientes y aquí tengo los rankings y todas estas cosas que tenemos todos los gestores que también está un poquito en mi gen. Y después que al final es una maravilla poder gestionar, sobre todo porque tienes que entender el mundo. Entonces esa información que manejamos todos los días, intentar entenderla, pues la verdad es que te ayuda bastante. Quizá profesor, ¿por qué no? Cuando he dado clase en la universidad es un mundo fantástico, más joven, con una energía, que también es bastante positivo para uno. Con lo cual, ¿por qué no? Arqueólogo también es otra cosa que me apasiona. Y que si tuviera tiempo, pues la verdad que esto también es un trabajo que podría ser perfectamente válido. Las películas que vemos sobre el mundo bursátil me dan un poco de repeluz, si decirlo así. O sea, la vida no tiene nada que ver con El Lobo de Wall Street o otras cosas que estamos viendo. Tiene una parte que puede ser verdad, pero el día a día de uno al final es un gestor de patrimonio que trata de rentabilizar el dinero de sus clientes, como si fuera el de su padre. Y nos dejamos de todo el glamour y todas las cosas que vemos muchas veces en la película, que está muy bien, pero que la vida normalmente no es así. Hombre, los libros tienen siempre los clásicos de Warren Buffett, que es verdad que sí que tienen, bueno, pues bastante utilidad, bastante interés, vienen bastante bien, incluso de vez en cuando, cuando está el mercado muy revuelto, reflexionar en casa, leerte, porque hay ciertos principios ahí que siempre valen y que nunca hay que olvidar, ¿no? Y si los olvidas, pues probablemente, pues lógicamente tienen más probabilidades de equivocarte. No se trata tanto de una acción como de un pensamiento. O sea, yo en la carrera de los fondos de inversión en Pegasus, lo fundamental ha sido que en 2007 y 2008 no estuvimos expuestos nada, ni a bolsa ni a renta fija, y eso ha sido lo que nos hizo ganar, lógicamente, mucho dinero. Y eso fue por un pensamiento simplemente, sin saber que la crisis cómo iba a venir y cómo iba a azotar, pero que, bueno, de estar tranquilo, de gestionar el dinero, de no intentar ir a por un 1% más, porque a veces es contraproducente, eso sí que es un tema que tengo claro y que, bueno, 7 a 8 años después quizá también se podría aplicar al día de hoy. Bueno, ahí ya digo que empezamos y hubo un brainstorming, ¿no? Un conjunto de ideas entre varios compañeros en Renta 4, y al final, bueno, pues nos pareció como, bueno, la idea de un poco de movimiento, de para adelante, de Pegasus, un poco, fue esa idea, ¿no? Un tema un poco mitológico, de clásicos, pero siempre con la idea un poquito para adelante, ¿no? Y esa fue un poco la idea del nombre. Bueno, no dejarse llevar nunca por el día a día, ni por la euforia, ni por el pesimismo, ¿no? Para los inversores, sobre todo los que no están todo el día con la, bueno, pues gestionando, porque tienen que hacer otras cosas, hay que saber que el mejor momento para comprar fue 2009 o 2012, en el caso de España, cuando las noticias eran peores, y el peor momento fue en 2007, cuando, bueno, decían que íbamos a la Champions League del desempleo, y que íbamos a entrar dentro del grupo y demás, ¿no? Entonces, sí, eso hay que tenerlo en cuenta siempre, para no dejarse llevar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!